Llego a casa Sabiendo que no hay nadie Y yo me vuelvo loco Que cuando habla conmigo No se me va De mi cabeza a mí no se me va Ay, déjame, me trataste de bien Ay, déjame, te envadé mi mal No se me va Con mucho que yo quiera Me tengo que acordar Que era el momento que me hiciste pasar Que era de un momento que era volver Que toma, que toma Las batiles Venmando Y abrázame Y no me diga Que esta noche ya no aguanta más Que se ha roto El amor y la sinceridad Y que la rosa Ay, que el amor ya sea conmigo Y calma a mí Esta locura Que me hace a mí de sentir Como un pez Fuera del agua Y yo sin ti Ay, sin ti De esta batina Bueno De esta batina Yo tengo un pelero Yo tengo un pelero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!